nuestra sesión voy a pasar lista son bueno son 15 de 18 de 21 bueno un chico rato más paso lista bien quien me puede ayudar que es lo que vimos el lunes pasado espero que se hayan tenido un buen puente quien me puede recordar que es lo que vimos la última clase quien me ayuda por favor con estos voluntarios quien revisó el material al menos una leída que nadie pero nomás hablamos del fentanilo y todo mundo ahí verá carlos cristian juan pablo que es eso a ver cristian que vimos la última vez ayúdenme por favor jóvenes porque si no va a ser muy tedioso esto muy pesado la última clase que no fue la de el ejemplo de cómo funciona una empresa de la tienda correcto correcto efectivamente efectivamente cristian y voy a compartir qué es lo que qué es lo que vimos bien 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 vimos que dentro del proceso administrativo tú mismo me ayudas y vimos ya todo lo que es la etapa de planeación vimos el proceso administrativo que es obviamente nuestro nuestra técnica básica para administrar para lograr los objetivos de una empresa y percibimos de que hay dos tipos de empresas si la pública y la privada que esto también ya lo comentamos la pública es fueron creadas a través del gobierno si o industria para estatal sin fines de lucro o rentabilidad o de utilidad y la industria privada si fue creada para generar utilidades y o rendimientos como le querramos llamar si que no es lo mismo que ingresos porque ingresos es por la venta de tus bienes o servicios que que produces si pero al final de los finales la empresa privada que es lo que busca una utilidad a la inversión que hizo hasta aquí alguna duda o algún comentario jóvenes estamos en ojo Juan Pablo Carlos Fer Jorge Humberto todo chido muy bien bien entonces bien tocamos los el por qué es importante planear si o no recuerdan o no o no lo vimos esto bueno vamos a voy a retomar si del proceso administrativo para poder aterrizar en en lo que es la empresa nosotros como nuestra materia de administración de recursos humanos tenemos que planear obviamente cuál es el número de personal que vamos a ocupar para cierto proceso o para cierto proyecto por eso en la planeación es la formulación de la estrategia para el logro de los objetivos hacia dónde voy qué pretendo llegar qué recursos son los que ocupo obviamente y que sea obviamente un desarrollo armónico entre los recursos y las personas si en ambientes cada vez más competitivos o sea como empresa privada voy a tener yo una gran competencia yo voy a crear una consultora de mantenimiento de robots estamos de acuerdo pues ya hay mucha competencia ahí afuera en la cual obviamente tú tienes que crear tu empresa o tu despacho de consultoría bajo ciertos objetivos conociendo la competencia si para que tú puedes ofrecer un que algo que es lo que te va a diferenciar de la demás competencia y la competencia que tengo a la mano obviamente son todos mis compañeros y las generaciones que ya agresaron esa es una competencia entonces debo de planear qué es lo que quiero porque recuerden que puedo administrar mi día mi pareja mi profesión mi mi familia mis recursos puedo administrar lo que sea lo hemos ya comentado hasta el cansancio y obviamente voy a administrar también el capital humano que voy a ocupar dentro de un departamento y por qué tengo que planear pues obviamente porque todas las decisiones se tienen que integrar dentro de la empresa para el logro de los objetivos B para ver el rumbo deseado por eso necesito planear y en este caso voy a planear mi área de capital humano o las personas que voy a ocupar para optimizar los recursos porque gente que contrate gente que cuesta tanto la nómina como las prestaciones la permanencia dentro de la compañía la luz el agua todo lo que va a consumir ese capital humano dentro de la compañía son recursos y yo debo de planear si para hacer más con menos que eso se llama productividad menos gente obviamente pero con mejores resultados menos gasto pero con logrando los objetivos porque para eso fueron creadas las industrias privadas para lograr sus objetivos obviamente y obtener utilidades siempre recordemos eso y porque tengo que planear pues para adaptarse a las condiciones cambiantes de los factores sociales económicos políticos tecnológicos y culturales esto fue la primera lámina que vimos de cómo está el mundo el día de hoy jóvenes que tenemos que pensar una con una mentalidad global pero con un accionar local por eso es importante planear y qué quieres planear en este caso para planear mi capital humano debo ver cuáles son las condiciones de los factores ahorita sociales y hasta de de salud o higiénicos económicos políticos cualquier aspecto político va a tener un impacto económico y va a tener un impacto social y por qué no tecnológico hoy la industria 4.0 está obviamente quitándole el puesto a todas las tareas repetitivas ustedes como robóticos lo saben todas las tareas repetitivas son los robots los que las están haciendo las demás especialidad aún no se llega a esa a la toma de decisiones o de manejar equipos de trabajo aún no se llega a ese nivel que va a ser la industria 5.0 que es en la que va para allá pero hoy yo tengo que planear obviamente pensando de manera global con un accionar local primer lámina de nuestra presentación de la materia porque lo vi desde un principio porque lo vamos a estar tocando obviamente y yo necesito planear para desarrollar las estrategias frente a la competencia la competencia está muy al pendiente de lo que estoy haciendo o dejo de hacer que quede claro y yo voy a tener la competencia como profesionista claro los demás si si yo voy a descubrir las áreas en las que yo soy experto ya sea diseño mantenimiento programación si quien va a ser mi competencia que puede estar certificado puede tener otro 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 idioma más del que yo domino eso es competencia jóvenes esa es la cuestión global yo para accionar aquí local para trabajar en continental que es una empresa alemana pues mínimo si llevo el alemán básico voy a tener una ventaja competitiva sobre todo los de que no tienen alemán básico y estoy en tiempo para empezar si quiero ser competitivo y afuera si quiero ofrecer mis servicios de manera independiente a una empresa de clase mundial yo voy a mencionar que tengo el alemán básico porque me va a permitir conversar con la gente que viene de Alemania y sirve que hago relaciones públicas con ellos a través de mis servicios y al rato me contraten dentro de la compañía ya sea que yo les dé asesoría en sus equipos o mantenimiento si me explico de manera externa o bien otra opción hago las relaciones públicas para que al rato ellos me contraten o me contrate la competencia de ellos siempre y cuando esté preparado esa es la clave y ahí es donde puedo planear jóvenes ¿por qué? porque quiero lograr mi objetivo como profesionista entonces hay seis preguntas básicas en cualquier planeación que quede claro muy básicas pero muy profundas jóvenes el que el que define lo que quiere hacerse a lo que se desea dedicar tiempo y dinero en el plan a realizar dentro de la planeación obviamente yo tengo un plan y qué es lo que quiero primer pregunta profunda que quede claro cuándo define el tiempo de inicio del plan cuándo tengo que revisarlo cuándo tengo que retomar ciertas actividades tiempo la planeación requiere tiempo y el tiempo es un recurso recordemos quiénes quién o quiénes van a iniciar y operar el plan aquí es la planeación de capital humano sabe voy a empezar por mí me voy a asociar con alguien de que sepa de proyectos o voy a conseguir un contacto para buscar un apoyo económico en el sector oficial para iniciar una idea un proyecto una idea de proyecto de acuerdo a mi objetivo que yo quiero iniciar con una pequeña empresa de consultoría pues va esa está contestando esta pregunta sí quién te va a definir quiénes van a participar y en qué tiempo obviamente con la conjugación de todo esto para qué define lo que se quiere obtener del plan para qué me quiero dedicar lo que quiero hacer porque en este tiempo porque requiero de esta persona para qué pues para generar dinero para agarrar más experiencia quiero hacer mis prácticas en esta empresa para qué para adquirir experiencia contestando estas preguntas puedes administrar lo que sea que quede claro y esto es bien importante que lo lleven a cabo jóvenes hablando en el sector que ustedes se van a desarrollar en el ámbito empresarial ya sea como trabajadores o iniciando un negocio es importantísimo contestar esto y estoy con la técnica básica de administración que quede claro dónde y cómo pues dónde voy en qué lugar voy a realizar el proyecto y cómo qué actividades va a desarrollar cada una de las personas que voy a contratar cuáles son sus responsables cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones para ello debo de estructurar mi empresa o donde voy a hacer mis prácticas existe una empresa y existen áreas funcionales ¿por qué áreas funcionales? ¿por qué hacen funcionar la empresa? así como hay un área estratégica que es el director o el accionista ¿por qué nivel estratégico? porque ahí se determinan las estrategias a seguir de todo el negocio que quede claro la idea o la estrategia que esta persona o grupo de personas determinó estas áreas van a hacer que funcione esa idea y un tercer nivel ¿sí? que aquí figuradamente lo pongo ¿sí? es el nivel operativo si tenemos un nivel estratégico voy a tener una idea este nivel va a ser que esa idea se haga realidad y va a ser un tercer nivel que va a operar la idea inicial mucho ojo con esto jóvenes una empresa funciona a través de una idea voy a dedicar a hacer brazos brazos robóticos es un ejemplo es una idea hago mi planeación ¿qué es lo que necesito? para igual que mi Celania mi Lupita pues necesito un administrador alguien que me controle las finanzas las compras los inventarios necesito un mercadólogo ¿verdad? pues el brazo robótico mucha tecnología uff sí pero tienes un pésimo vendedor ya que tú como experto ¿sí? tú estás en el área de producción o de diseño no tienes la habilidad mercadológica para vender tu producto o tu servicio entonces las empresas operan a través de un área que se llama mercadotecnia que esta se va a encargar de poner el producto donde el cliente lo necesite ¿a través de qué medio? pues a través de medio virtual presencial a través de whatsapp a través del uso de la tecnología etcétera etcétera las empresas la idea que este nivel estratégico determinó la tienen que hacer funcionar estas áreas este que consigue los préstamos es un experto negociador en los bancos ¿sí? y me va a traer lana que ocupo para producir para producir mi brazo robótico este me va a ayudar a hacer las compras yo voy a determinar cuáles son los insumos que requiero para mi brazo robótico ¿sí? pero este tiene un área de compras que se va a dedicar a negociar precios y costos yo no sé nada de finanzas y el pago de impuestos menos yo soy ingeniero en robótica la cual me voy a dedicar a la producción de equipos entonces es la tercera área funcional de cualquier empresa jóvenes ahí donde tú vas a dar tus hacer tus prácticas tú vas a entrar a esta área denominada producción y obviamente existe un área de recursos humanos o capital humano ¿sí? que se dedica y lo vamos a ver nosotros que es nuestra materia todas las funciones a las que se dedica el área de capital humano que es reclutar seleccionar contratar capacitar ver lo de la seguridad de higiene todos los aspectos que influyen con las demás áreas funcionales proveer de capital humano a producción a través del área de capital humano tú vas a determinar el perfil de ese jefe de PLC que tienes que contratar él te lo va a contratar donde proceda en LinkedIn con la competencia él lo va a traer a la compañía porque él es el experto en reclutar tú no tú eres experto en producir entonces para que funcione una empresa necesitamos tres niveles el nivel estratégico donde se determinan las ideas las estrategias el rumbo a seguir el que planea estratégicamente estas áreas hacen que funcione esta idea y el nivel operativo o más bajo de responsabilidad es el que opera lo que ellos van a gestionar o administrar miselane milupita pues la directora es milupita cómo administra sus finanzas con su cajombra ella se encarga de proveedores ella le paga proveedores cuando debe pagar la coca el bimbo de la cerveza etcétera etcétera ella es también la vendedora la que da la cara al cliente que llega con un buenos días aparte de vender bienes también vende un servicio con el trato que le da a sus clientes también perdón vende sus productos a través de la producción ella no hace una transformación de materia prima como yo lo voy a hacer ella produce un servicio y sea con una buena cara con una sonrisa con un saludo con las medidas higiénicas que debe de tener si esto hace que yo me sienta seguro ir a comprarle y ella yo como cliente y obviamente ella misma se contrató porque como dueña que es creó su empresa privada para generar recursos y generar utilidades señores así es como funcionan las empresas y nosotros en nuestra administración de capital humano vamos a ver cuáles son las funciones que tiene que hacer esta persona para tú como responsable técnico en el área de producción sepas y que no te lleve al baile esta área de capital humano porque vas a tener personal bajo tu responsabilidad tú vas a ser el jefe y o líder de esta área de producción si y como tal como ingeniería en robótica vas a tener gente bajo tu responsabilidad y te voy a decir todas las todas las funciones que va a ser este que impactan en la gente que va a estar bajo tu responsabilidad así como esta como vas a conocer las funciones del área de capital humano aplica para administración y finanzas y para mercadotecnia obviamente con sus características muy propias de cada una de estas áreas si porque yo voy a estar hablando con el experto de producción que es el ingeniero en robótica que eres tú si y en conjunto con estas demás áreas es como vamos a lograr los objetivos para el cual fue creada la empresa por lo tanto te vamos a pagar a ti por resolver problemas y tomar decisiones tú tienes que lograr los objetivos de producción el mercadólogo los de él el de finanzas los de él y el de capital humano los de él para que en conjunto logremos los objetivos de la compañía por eso es importantísimo conocer el área de capital humano en tu área de producción me estoy explicando esto si o no jóvenes bueno hay alguien ahí si profe todo entendido si me estoy explicando déjenme copiar una hacer una captura de pantalla porque luego se me olvida correcto bien entonces recapitulando jóvenes lo que hemos visto desde un principio que el material está subido espero que lo lean si mili que tienes hoy mili nada todo bien mili si me estás captando o no si nada más podría volver a repetir lo de los niveles me quedé en lo de los niveles operativos estratégicos eso no entendí el primero correcto tenemos tres niveles el nivel estratégico que lo ocupan el director el CEO los accionistas el segundo nivel son el nivel funcional que lo ocupan básicamente esas cuatro áreas mili en izan tú crees que nada más existen estas cuatro áreas no hombre tienen decenas de áreas y por qué tienen tantas por de acuerdo su necesidad para lograr sus objetivos yo estoy hablando de las básicas y el último nivel es el nivel operativo déjame ay Dios permíteme permíteme aquí está si está proyectando si observamos jóvenes aquí voy a hacer un triángulo fíjense bien hago un triángulo ay Dios es que me la imaginariamente voy a hacer un triángulo aquí no sé qué dice es un triángulo aquí voy en este triángulo existen las tres áreas funcionales mili que le estoy mencionando el nivel estratégico donde se determina el rumbo de la compañía todo mundo vamos a ir sí que es la producción de brazos robóticos a eso se dedica la empresa sensata producción de celdas no tabletas electrónicas ese es ese es ese es vamos a producir y satisfacer la demanda de nuestros socios en Estados Unidos o en Europa tenemos que producir cien mil tabletas al mes es un ejemplo ah órale si yo debo de conocer los objetivos estratégicos quién va a hacer que funcione y que sean cien mil tabletas pues estas áreas el de finanzas con lana el de mercadotecnia tiene que vender esas cien mil producción sin comentarios y capital humano me tiene que surtir de toda la gente que van a ocupar estas tres áreas para el logro de los objetivos y todos los operarios que tengo que contratar mano de obra u operarios que tengo que contratar para producir las cien mil tabletas entonces hablo del nivel estratégico funcional y operativo insisto el estratégico determina la idea el rumbo estos les pagan mil y por pensar estos no andan arreglando robotitos ni PLC ni CNC no estos les pagan por pensar el rumbo de la compañía a estos les pagan llámese gerentes jefes de departamento si por hacer que esta idea aterrice cada quien en su responsabilidad al de capital humano no lo voy a medir por las ventas por eso hay un área al capital humano lo voy a medir por el número de personas que reclute y contrate con el perfil que le pidió producción mercadotecnia administración y finanzas al de administración y finanzas yo lo voy a medir si por los costos que haya obtenido más económicos por hacer que siempre haya dinero para lo que requieren las demás áreas lo voy a medir esos son sus indicadores o KPIs que ustedes han manejado y el nivel operativo este mercadólogo tiene dos vendedores nacionales y uno internacional el de producción tiene un jefe de mantenimiento un control de calidad y tiene el de máquinas y herramientas el de administración y finanzas tiene a un almacenista general tiene cuentas por cobrar cuentas por pagar tiene tesorería etcétera etcétera entonces así es como se conforma el organigrama de una empresa y el área de capital humano tiene que determinar cada uno a qué se va a dedicar cada uno de los puestos para que todos consigamos el objetivo para el cual fue creada la compañía quedó con respuesta a tu pregunta hija si ya si correcto hay alguna otra duda o comentarios jóvenes luis jaciel hay dudas o comentarios no todo bien propio correcto el jueves que entra nos vamos a ver obviamente ya para arrancar de lleno si obviamente con la materia específica de recursos humanos pero no podíamos entender o no vamos a entender la materia si no teníamos todo este antecedente que nos va a permitir ubicarnos en el área funcional de capital humano si como lo acabo de explicar hay alguna duda o algún comentario jóvenes ah déjame pasar lista no sé si ya pasé pero paso lista correcto Alejandra Baez hay alguna duda o algún comentario que quieras hacer con esto cierro esta toda esta parte que les mencionaba antes de hablar con Mili si de la parte de cómo está el mundo actualmente si cuál es el impacto que como como el impacto que tiene todos los cambios que hay en el mundo obviamente hablamos de lo que es administración y o gestión hablamos de la técnica básica para administrar o gestionar hablábamos de los elementos de la administración líder recursos personas y objetivo la técnica básica que se llama proceso administrativo que se compone de cuatro etapas que es planeación organización dirección y control vimos lo que es la planeación un poquito de planeación estratégica y de organización lo que es una carta organizacional si y cómo se componen típicamente las empresas todo esto de manera básica para ahora sí entrar a la cuestión técnica cómo voy a administrar mi capital humano desde dos cachuchas como les había mencionado una la cachucha como trabajador que voy a ser o como practicante dentro de una empresa y la otra como gerente o jefe o líder que voy a hacer y que voy a tener gente bajo mi responsabilidad cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones de ese capital humano hasta aquí hay alguna duda o algún comentario no todo bien profe no todo bien por favor repasen el material y si no hay dudas o comentarios nos vemos el próximo jueves cuídense mucho por favor eh gracias profe nos vemos gracias nos vemos